Uno de los estilos de corte para caballeros que están en tendencia siempre van a mantenerse un poquito más frescos o prácticos para poder llevarlo en el día a día. Estilos como el feyo, el degradado, los texturizados son prácticos para poder llevarlo y sobre todo mantenerlo ordenado. Darte bien, es cuestión de cuidado. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Rubén Córdoba. Él es barbero y estilista de Alter Ego. ¿Cómo estás Rubén? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir un poquito más de los cuidados del cabello. Gracias por la tranquilidad también en este movimiento telúrico. Muchas gracias. Muy bien. Por favor Rubén, cuéntanos. Esta vez vamos a hablar sobre los diseños de los caballeros en el corte de cabello. Cuéntanos por favor, ¿cuáles son los diseños y las tendencias en cortes? Claro. Bueno, como estábamos conversando, uno de los estilos de corte para caballeros que están en tendencia siempre van a mantenerse un poquito más frescos o prácticos para poder llevarlo en el día a día. Estilos como el feyo, el degradado, los texturizados son prácticos para poder llevarlo y sobre todo mantenerlo ordenado. Bueno, ahora, si bien es cierto, los estilos clásicos han vuelto nuevamente ahora de los estilos 80, 90, pero con un estilo un poco más moderno, manteniendo la naturalidad y sutileza del acabado. Ahora, ¿cambia el estilo de corte según la época? Porque en verano uno quiere tener el cabello más corto, pero en invierno quizás podamos dejarnos el cabello más largo, ¿no? Por el frío, al menos que tapen las orejitas. Claro. Es algo que también nosotros podemos asesorar para que no sea un estilo tan monótono, sino darle algo de versatilidad y sobre todo cambios en su estilo de corte porque es como su imagen también o plantea. Ahora, tú me estás hablando de algunos modelos clásicos y es que la moda retro ha regresado con fuerza y tenemos una imagen ahí de un corte estilo Elvis Presley. Sí, exacto. Entonces, es parte de lo que siempre va variando en los estilos de la moda porque a veces avanza pero también retrocede y es tratar también de personalizar según las facciones de cada persona que le siente súper bien también. Claro, y con los últimos años, ¿crees que los peruanos nos hemos vuelto más arriesgados? ¿Estamos yendo más con la tendencia además del estilo clásico? Creo que lo que hemos percibido también es el cuidado. Muy aparte de que vuelven los estilos de los 80, sino que de mí, tanto el caballero como la dama, ahora se da el lujo y se enfoca más en el cuidado para verse bien. Ahora, si hablamos del cuidado del cabello, la rutina de cuidado para nuestro cabello en caballeros principalmente, ¿cuántos productos deberían tener los caballeros para su rutina diaria? Bueno, muy aparte del aseo que es el champú y el acondicionador y el jabón de rostro en ocasiones. Y el tipo de champú comenzando por eso, ¿no? Porque hay algunos que tienen caspa, el cabello graso, el cabello seco, caída de cabello. Exacto, y sobre todo los caballeros somos un poquito más propensos a sufrir algún tipo de irritación o resequedad porque está más expuesto al medio ambiente. Un tipo de champú que ayude a hidratar y a darle un poquito más de brillo para que se mantenga ese equilibrio del pH. Y además del champú y el acondicionador, ¿algunos podrían usar algún tratamiento, algunas mascarillas que tienen el cabello largo como este, por ejemplo, que tiene el cabello ondulado, frondoso? Claro, siempre es importante la mascarilla usarla una vez a la semana para darle hidratación y nutrición internamente porque a veces externamente el cabello lo podemos manejar con un tipo de cera o gel, pero internamente lo que necesitamos es una mascarilla de hidratación. Ahora que hablas del gel, ¿es bueno para el cabello o hay versiones, variedades? ¿Podríamos optar por algún mousse, por alguna cera? Claro, creo que cualquier producto en exceso siempre va a hacer daño y siempre y cuando lo publiquemos... Creo que tiene mucho alcohol, me parece. Algunos productos que contienen alcohol y algunos productos que no contienen alcohol, pero creo que siempre, si nos saciamos correctamente, el producto siempre se va a salir del cabello. Y ahora que, bueno, hemos vivido los peruanos, la Copa América y la Eurocopa, siempre los futbolistas han impuesto e imponen tendencia de los looks. ¿Hay algún cliente que te haya traído una foto de algún futbolista, por ejemplo, ya sea en color, diseño, estilo, corte, con estas rayas que se ponen en la cabeza, incluso en las cejas también está de moda ponerse algunas rayitas, ¿no? Sí. Claro, nosotros como asesores de imagen, estilistas o barberos, siempre tratamos de adaptar esos looks a cada tipo de cliente. Siempre nos traen referencias como estilos de cortes modernos, que los futbolistas siempre los desempeñan. Pero nosotros como estilistas y como artistas tenemos que asesorarle lo que mejor le pueda favorecer en su tipo de facciones. Claro que sí. Por ejemplo, un futbolista que siempre ha impuesto modas, hablamos de nuestro país, es Paolo Guerrero, conocido como el depredador por las trencitas que lucía. Él siempre ha impuesto moda. Yo estoy seguro que muchos han ido con la foto de Paolo para decir, quiero un look similar. Y además que tiene el cabello rizado, tiene un cabello frondoso y puede hacerse los looks que se le antojen. Es ahí donde vemos el trabajo de los artistas, porque un artista intenta crear... El futbolista es el mismo, pero nosotros como artistas tratamos de crear estilos diferentes para cada etapa de su vida. Si se encuentran las imágenes, hay varios estilos de cortes. Y es porque nosotros como artistas, barberos o estilistas, tratamos de asesorarle para que le quede súper bien. Y en el ámbito internacional, si nos vamos por los clásicos, David Beckham, ¿no? Con el cabellito siempre bien corto, bien chiquito. Ahora ya no está en el fútbol, pero él imponía moda, belleza, estilo, tendencia. Claro, es parte de la estética también que se ve bastante, del cuidado de la imagen de cada persona y cada artista, sobre todo como ellos. Este cortecito se lo he visto a muchísimos peruanos. Cuéntanos, por favor, ¿qué máquina usas para lograr este efecto, este corte? Algo característico en ese estilo de corte es el degradado en los costados, que es bien, bien pegado. Básicamente se ve la piel y se ve como un efecto más sombreado. Donde predomina más en la parte de arriba, porque tiene el cabello un poquito más largo y se puede direccionar para varios lados. Es un estilo muy versátil. ¿Y los peruanos usan copete? ¿También tienen el cabello más largo, más frondoso? Sí, últimamente hay personas que se han dejado de crecer el cabello para mantenerlo un poquito más largo el cabello. Con un estilo Elvis, como que lo estábamos comentando hace unos minutos, para que den un estilo más fresco. Así es, esta belleza que estamos viendo en nuestras pantallas. Rodrigo de Paul también se ha caracterizado por tener distintos looks. Ha estado con el cabello largo, con vincha, en el partido final frente a Colombia estuvo con el cabello rubio. Luego lo vimos con ese color de cabello. Claro, es un trabajo artístico porque básicamente no solo se ve el corte, sino también el trabajo de color para poder que le siente súper bien. Y los cortes clásicos. Pero ahora me parece que están con el cabello rubio. Y tú has enseñado en otras fotografías que el rubio que está de moda es el que es casi blanco, cenizo. Los platinados, los cenizos platinados, los tipos bien fríos, los tonos bien fríos, perdón. Es un estilo que, o sea, es un color, se podría decir, que se adapta mucho a los caballeros porque es neutro. O sea, al ser blanco, cenizo, frío, se adapta bastante bien a los caballeros. Pero una dama lo puede como que enfriar. Están inspirados, ahí parece Pia, Diego, están inspirados buscando las imágenes de Rodrigo, de Paul. Cuéntanos, por favor, ahí, ¿qué está luciendo? Bueno, tiene el cabello un poquito mediano, recogido para que no le incomode el cabello. Siempre usa vincha. Creo que está un poco más largo de las orejas, ¿no? Exacto. Mientras más largo está el cabello, necesita más mantenimiento. No solo del champú, sino también de la mascarilla para que se pueda hidratar. Y tiene iluminaciones, mira. Sí, en los largos se ha hecho como unos efectos rayitos para que le dése un poquito más de claridad en el cabello. Un efecto más de claridad. Y he visto también que hay algunos caballeros que se hacen ondulación. Ah, semipermanente, claro, sí. Es bastante recurrente ahorita en los salones que los caballeros se hagan ondulación semipermanente para cambiar la textura natural de su hebra y sea más manejable. ¿Cuánto presupuesto debo tener para mantener mi cabellera? Bueno, depende de qué te enfoques. Si somos bastantes deportistas o quieres, o sea, realices bastante deporte, es obvio que el cuidado es un poquito más frecuente. Champú, acondicionador, producto para acabado, como cera, gel, es muy importante en el día a día. Y sobre todo, una vez al mes, un detox para poder desintoxicar internamente el cuero cabelludo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un corte? Ah, donde yo trabajo el corte está 75, pero hay ciertos sectores que... En alter ego. Sí, hay algunos zonas que están un poquito 50, 40, más o menos. Y estamos viendo ahí en pantalla, te pido que nos ayudes con la descripción, por favor, Rubén. Esa es una cabellera afro, ¿no? Es una cabellera frondosa de cabello ondulado. Pero has hecho un diseño muy bonito, incluso en la barba también. Claro, hemos hecho un efecto más perfilado, más compacto para que se realce y termine en punta al inicio de la patilla. Y en los degradados, manteniendo las tonalidades y se ve ese efecto sombreado. Y como su cabello es prieto, es un poquito afro, con un efecto de twits, le damos la forma para que se definan los gajos o los rizos. Es un efecto un poquito moderno, chévere, me gusta. Si tengo el cabello afro, ¿debo usar más productos que una rutina común de caballeros? Sí, porque el cabello ondulado o afro carece de hidratación. Entonces necesitamos algunos aceites oleosos para darle un poquito de hidratación y se balancee el cabello normalmente. ¿Hay un cabello especial para, hay un champú especial para esos cabellos afros ondulados? Sobre todo algo que combaten bastante los que tienen el cabello afro es el frizz o que se esponja demasiado. Y más aún que estamos en este clima de mucha humedad, hace que se genere bastante frizz y se descontrole. Al mantener el cabello un poquito más hidratado con aceites, hace que se reduzca el frizz y se mantenga más hidratado. Incluso en los últimos años han surgido ya algunos salones de belleza especializados en cabello afro, ¿correcto? Claro, para cada nicho hay un sector donde se puede enfocar mejor la atención para cierto tipo de cabellos. Muy bien, estamos viendo ese diseño. ¿Cómo podríamos calificarlo? ¿Como tribal? Sí, es un diseño con tribal, algunas líneas curvas y rectas para darle un poquito de suavidad en la parte baja de la nuca. Es un estilo moderno también donde básicamente es más asimétrico porque no se ve exactamente igual en cada lado. ¿Y los moicanos ya han pasado de moda o todavía hay clientes que te lo piden y que lo mantienen? Sí, hay algunos clientes que les piden bastante porque justamente algo característico en el corte moicano es que disimula la parte de atrás del hueso occipital y que no sea tan plano. Entonces es una variante para poder recomendarlo. Ese cabello hermoso, precioso, se ha hecho en Altenego, ¿correcto? Sí, claro, es uno de los trabajos que realizamos bastante allá. El sector que es... Ese es el estilo Elvis Presley. Claro, es un estilo más clásico. Por ejemplo, el sector donde nos enfocamos es un poquito más de tendencia o estilos un poquito más conservadores o más clásicos, donde se mantiene un poquito más la naturalidad y es un sector distinto. Y con los años también y la tendencia que siempre está cambiando, evolucionando, hemos visto que hay damas que optan por el cabello muy cortito y con diversos colores. Claro, algunas damas que no se quieren atrever a hacer algo distinto, comienzan a hacer algo por la parte de atrás o la nuca, algún efecto de diseño, corte o color, como lo llamamos undercut, que se cubre cuando tú dejas caer todo el cabello. Pero cuando lo sostienes, tienes un estilo interno, ¿no? Es poco a poco a veces cuando uno quiere atreverse a hacer algo diferente. Hay un personaje de una serie muy conocida de Netflix, creo que es La Casa de Papel, donde una de los integrantes, ella tiene el cabello muy cortito. Claro, sí, sí me acuerdo. Creo que es un estilo tipo pixi. Es una española. Sí, tipo pixi, que es muy, muy chévere, versátil, porque le da bastante... Tokio, ¿no? Creo que sí, sí me acuerdo, sí. Y le da bastante movimiento, textura y sobre todo que siempre va a llamar la atención esos estilos de cortes. Porque si tú lo pones entre 10 personas, siempre te va a llamar la atención ese estilo. Esa belleza de mujer. Ahora, el cabello corto, ¿a qué tipo de rostros le queda bien en las damas? ¿A qué tipo de rostros no lo le podría recomendar a los que tienen los pómulos muy predominantes? Porque el estar muy corto hace que realce más los pómulos de una persona o la frente un poquito amplia. Son algunos detalles que tenemos en cuenta. Exacto. Pero a veces esto llega a ser un segundo plano cuando la persona tiene la actitud. Si una persona tiene la actitud para poder lucir un estilo de corte, lo es todo. Es todo, de verdad. Ahora, estamos viendo en las imágenes también anteriores al cantante Bad Bunny. Ah, claro, sí. Donde él siempre tenía diseños distintos. Ahora entiendo que ha optado por lo más clásico porque ahora está en la industria de la alta costura. Pero en sus inicios él tenía ese tipo de looks. Este diseño, por ejemplo, ¿cuán complejo es de poder hacerlo? Claro, ahí abarca mucha creatividad para uno desarrollar. Y justamente en esa parte de la cabeza, porque la cabeza no es cuadrada, pero es redonda. Entonces, aplicar esos tipos de trivales o diseños en la parte superior es un poquito complejo. Pero ahí entra la habilidad de cada artista. Ahí estamos viendo, por ejemplo. Bueno, eso es como un degradado, ¿no? ¿Cómo se logra? Inverso. Bueno, básicamente el fade comienza bien, bien arriba. Y se degrada para que se vea el efecto más sombreado en la parte de arriba, sobre todo. El enfoque de luz o de desvanecidos en la parte de arriba. Alto. Un degradé alto. Y estas rayitas en las cejas que se ha puesto de moda hace algunos años, ¿esto crece rápido o se queda permanentemente? ¿Cómo se logra estas rayitas? Bueno, el vello facial siempre va a crecer, a menos que sea por una herida, ¿no? Pero si te haces una línea en la ceja, lo que yo recomiendo es que tengas una buena densidad de cejas. Porque si sus cejas son muy, muy finitas y hacerte una línea, vas a parecer como que media ceja volada, ¿no? Lo más recomendable es siempre el diagnóstico, el asesoramiento previo antes de hacer un diseño. Muchas gracias a nuestro invitado Rubén Córdoba, barbero y estilista de Alter Ego. Por favor, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ubicarte? Ah, bueno, yo estoy trabajando en Alter Ego, San Isidro, avenida 2 de Mayo, 905. Y bueno, mis redes es Rubén Córdoba. Y así, muy simple. Si quieren ir ellos con una fotografía de Pinterest o con una fotografía de alguna red social, ¿tú puedes lograr ese estilo, ese diseño? Claro, obvio. Parte de lo que nos pueden traer como referencia, porque básicamente referencia nosotros como profesionales siempre tratamos de adaptarlo, asesorarlo. Porque si viene con el cabello procesado o químicamente hecho con color o de coloración, es siempre importante el asesoramiento previo. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado Rubén Córdoba, barbero y estilista de Alter Ego.